El ritmo de chicheros y danzas dio inicio las festividades en honor a San Pascual Bailón en el municipio de Chinandega. San Pascual Bailón para la Iglesia Católica es y era adorador del Santísimo. La Eucaristía, como sabemos los católicos, la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. A veces los seres humanos, los chinandeganos confundimos lo que es San Pascual Bailón, no se baila porque él es Bailón, él no bailaba, él era de apellido Bailón. Es una noche de celebrar a San Pascual Bailón a través de la cultura, a través de la idiosincrasia de nuestro pueblo. ¡Viva San Pascual Bailón! ¡Viva! Lo saca del estrés a uno que la economía, falta de trabajo y todo eso, es algo bueno para distraerse y divertir. Las comparsas no podían faltar en esta fiesta tradicional donde el Ballet Nacional de Honduras fue el invitado de honor. Tenemos la presencia del Ballet Nacional de Honduras, Yarugua, que nos estará acompañando esta noche y el día de mañana en las diferentes actividades. Porque ellos ya también se dieron cuenta de lo que son los mantudos de Chinandega y ellos quieren saber, quieren ver, quieren practicar, hacer el intercambio de cultura para ello transmitirlo en el país de Honduras. Y hablábamos un poco de que Nicaragua tiene un poco más de avance en lo que es el folclor a nivel de su idiosincrasia, aparte de Honduras, porque la gente tiene como apatía de poder ir a este tipo de eventos. Ahorita podemos ver en la zona de afuera, está totalmente repleta, sin ningún alma ahí que quepa más, pues eso en Honduras hay que promocionarlo de mucho antes, hay que hacer diferentes gestiones. Hay similitudes entre los dos, porque en los colores de los trajes extravagantes, así con las bandas y muy bonito todo. Estas fiestas, año con año, reúnen a las familias chinandiganas. Une a las familias chinandiganas y sobre todo a la zona del Calvario, que se une para celebrar a San Pascual. Siempre venimos todos los años a verlos, siempre es muy bonito el festival, los concursos y todo lo que hacen. Es un evento importante porque le trae a los chinandiganos. Walter García, director de la comparsa de Chinandega, tiene 14 años de celebrar a San Pascual Bailón, Concepción Pozo, lo que se vive. ¡Gracias!